Doctor, buenos días. ¿Qué representan estos 82 años de la Universidad de Colima en la sociedad colimense? Pues, muchas cosas. Lo primero, mucha historia, lo decía en mi intervención. Mucho prestigio, una tradición en Colima y en el país, una gran institución de educación superior que ha hecho aportaciones muy, muy importantes con sus egresados, con sus egresadas. Y también estamos muy contentos en la universidad de cerrar de esta manera los festejos conmemorativos por el 82 aniversario de nuestra institución. Esta gran fotografía muestra la unión, la comunión, el arraigo, el sentido de pertenencia que tenemos los universitarios y las universitarias con nuestra institución. Llama la atención también la disposición de todos de colaborar. O sea, fue algo, un trabajo en conjunto. Platicábamos ahorita eso, ¿no? Totalmente. Se hizo la invitación, como se hacen muchas. No hubo nada más que eso. A trabajadores, a estudiantes, a jubilados, a egresados. Y ustedes vieron la respuesta. Más de 5 mil personas vinieron a las 7 de la mañana a tomarse esta fotografía porque la gente quiere ser parte de su universidad, la gente quiere ser parte de la historia de su institución. Y eso nos tiene que llenar de orgullo a todos. ¿Qué es lo que sigue ahora para la Universidad de Colimán este año? Seguir trabajando. Cerramos con mucha fuerza el año. Estamos recuperando la actividad presencial después del sismo. Ya vamos a entrar al episodio de informes, de dependencias, de planteles. Y cerrar muy bien y muy fuerte con el informe del rector el 15 de diciembre próximo. Vemos la importancia de su gestión, rector, por fortalecer la unidad, la identidad. Vemos también esta nueva botarga del oro que se presentó hoy. Todas las medidas van en torno a eso, a unirnos, ¿no? Así es, así es. Yo lo he dicho muchas veces. Lo más importante de la universidad, lo más valioso es su gente. Y si su gente está contenta, si su gente se siente a gusto en su institución, tanto estudiando como trabajando, tenemos este tipo de resultados. Una institución sólida, una institución que a pesar del escenario que se está viviendo en términos generales, siempre levanta la mano y siempre hace las cosas bien. Nos vemos en la feria. Sí, en la feria, claro que sí, en el pabellón de la Universidad de Colima que va a estar de lujo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.